El Terremoto 85 Y lo que quería mostrar es cómo puedes pasar de un corto feliz a la tragedia. Y es lo que cuento, un día antes y luego el momento del teclor. Ya habías hecho otro corto de un temblor, ¿por qué decidiste retomar el tema? Sí, originalmente yo tenía la idea de escribir un guión del altometraje donde fueran cinco historias. Primero pensé si entrelazadas, si separadas. La realidad es que no amarró ese guión. Entonces más bien me quedé con las historias ya separadas. Y pues cada una de esas historias puede funcionar como corto. Y fue lo que pasó con ellas. Ahorita he logrado filmarlas cortitos más bien. Entonces, ¿cuántos días está tomado grabar este corto? Llevamos cinco días. Fueron un día en locaciones completo, en la Colonia Roma. Donde está la escena del cumpleaños en un comedor, en una casa antigua de la Colonia Roma. Y después, hemos estado cuatro días aquí en el Instituto de Churbusco, todo este momento en foro. Tuvo que ser en el foro, porque tenemos muchos efectos especiales. Hay una cama voladora, que sale por una ventana de un edificio. Y luego tenemos los efectos de sanglores. Hay fuego, grietas, cosas que se caen. ¿Lo voy a dejar de un lado o del otro? Por eso es que hemos estado preguntando. Entonces, ¿cuál ha sido el mayor reto? Pues el mayor reto fue la cama voladora. Aquí, digamos, en el otro corto ya habíamos hecho una escena de terremoto. Que la hicimos con la misma gente que está haciendo los efectos especiales ahora. Pues la parte de terremoto ya la teníamos como muy clara. Pero en el tema de la cama voladora, pues no. La verdad es que... No tenía idea de que teníamos que hacerlo... Digamos, uno de los rims, pero realmente en todo el proceso he aprendido muchas cosas que no me imaginaba. El tema de cómo puede ser que de manera real, puedas presentar como una cama sale volando por una ventana. Y luego hace un viaje y después cae. ¿Quiénes son los actores? Los actores son... La protagonista es Valentina Girón, que es una niña de 8 años que ha trabajado muy bien. La protagonista es Valentina Girón, que es una actriz. Ella trabaja en la novicia rebelde. Ella está haciendo ahí un personaje. Su mamá es Valentina Sosa. La abuela es Pilar Pellicer y el abuelo es Martín Asaya. Sí, esos son los cuatro pasionales. ¿Y el guión tú lo escribiste o...? Sí. Sí, yo escribí el guión. Fui inspirado en una historia como la de una de los que dicen. Una niña lo narra, que lo único que recuerda es que su cama... O sea, que no recuerda nada del temblor de manera... Ella nunca vio que estaba temblando ni sintió nada en ese momento. Ella estaba dormida y lo único que recuerda es que su cama salió volando por una ventana. Y ella sí sobrevivió. Sí. Corre, cama. Entonces, a mí me hizo muy interesante el mostrar una historia así. O sea, siempre tenemos... Siempre puedes pensar en los hechos, porque uno recuerda que vio... Porque los viste, porque estabas ahí. Pero aquí el hecho de que ella no vio nada al campo. se me hizo bien interesante es el mostrar lo que en realidad pasa y ella está dormida, está dormida no se da cuenta y luego muestranos de cómo es un concepto pues imagina que es un concepto y cómo ese viaje puede tener una conexión con lo que viste el templo y con lo que la niña piensa con objetos que están en su cuarto y que aparecen una conexión y sobre cómo se levantó la producción ¿Cómo se levantó la producción? ¿Cómo se levantó la producción? El corto lo pude filmar porque tuve la suerte de ganar el concurso en cine de proyectos de filmón entonces pues gracias al apoyo en cine fue que pude ir a tener todos los medios para preparar el proyecto y todo el estudio ¿Y cuando ya esté listo lo piensas presentar en algún lado? Sí Sí, la meta es que lo podamos terminar para diciembre de este año porque empiece pues a enviarse a festivales a ver si lo seleccionan por ahí y lo que yo quiero y lo que yo quiero es que el próximo año en el 25 aniversario del terremoto puede estar en muchas salas de cine ¿Cómo se levantó? Con el otro corto lo pude hacer con 38 salas de cine y ahora con este pues quisiera que se quiera muchas salas más y aprovechando que es el 25 aniversario del terremoto algo más que quisieras añadir ¡Gracias!